En torno a todo lo que tiene que ver con la justicia federal, en lo poco que queda por recorrer de este año a la justicia federal le quedan muchas cosas aún por resolver. Luego de que terminara el último jueves pasado, jueves 6, terminara el juicio histórico que se seguía aquí en la ciudad de Mendoza, estaba previsto que comenzara un nuevo debate oral en San Rafael contra Luciano Benjamín Benén de Luis Sturderger y otros imputados, pero el mismo fue pospuesto hasta el año que viene, ya que por una parte Luciano Benjamín Benén se encuentra en Tucumán siendo juzgado, ya que es uno de los represores que más condenas tiene en su contra y también Luis Sturderger se encuentra prófugo y desde la justicia federal advierten que se ha previsto un operativo para tratar de encontrarlo y ubicarlo y así dar comienzo a este tercer juicio histórico que se desarrollaría aquí en la provincia. Pero nuestra ciudad de Mendoza podría comenzar un nuevo debate entre noviembre y diciembre a raíz de las causas que se cayeron en torno al general Tamer Yapur cuando fue apartado en el último juicio. Se paraba poco comenzar este juicio, este juicio iría también contra Luciano Benjamín Benén de por lo que sería juzgado antes en nuestra ciudad capital y luego en San Rafael, la idea de este caso es agregar también nuevas causas como las zonas de las desapariciones de María Inés Correallano, Carlos Kukuboski y también en una segunda etapa de este juicio contra Luciano Benjamín Menéndez y otros, también se agregarían causas como la de Roberto Blanco, Ángeles Gutiérrez, Oscar Iturgay, y están imputados por esta causa, procesados e imputados, Luciano Benjamín Menéndez, Juan Agustín Ollar Zaval, Paulino Enrique Furio, Mario Ramón Lepori y Fernando Morelato. Todos a partir de las compulsas que hicieron los jueces, los abogados durante el último debate que se desarrolló aquí en la provincia, también está la esperanza de que Tamer Yapur y Fernández, quienes habían también sido apartados del anterior juicio, recompongan su estado de salud y puedan asistir al debate. De no hacerlo así, seguiría por Luciano Benjamín Menéndez y se espera que comience entre noviembre y diciembre. Además, en torno a la justicia federal, el juez Walter Bento tiene que tomar la indagatoria al ex comisario Carlos Rico en la causa del G-78, que es en torno a secuestros cometidos durante la última dictadura cívico-militar, y más precisamente durante el Mundial de la Argentina 1978. Esto estaría ocurriendo según una fuente judicial entre hoy y mañana, es una declaración indagatoria y es secreta, pero sería traído por la fuerza ya que Rico ha sido notificado ya anteriormente para que se presente. Y además de él, en esta causa están imputados Aldo Pérez y también Menéndez. Además, la Cámara Federal de la provincia tiene que decidir sobre el pedido de revocación a la falta de mérito que dictó el juez Walter Bento al momento de considerar los abusos sexuales cometidos en el D2 como crímenes de lesa humanidad. Esa es una decisión y es una causa especial que se trató también durante el desarrollo del último juicio. Y en cuanto a los jueces cómplices y parte del aparato fundamental para llevar a cabo la última dictadura cívico-militar, comenzaría en noviembre el jury en juiciamiento contra... El 14, a... A Julio... A Otirio Roque Romano. A Otirio Roque Romano. Y esta causa podría llegar a debates también a mediados de... Debate oral y público a mediados del 2012. En estas causas, las 103 causas por las que se encuentran imputados, también están imputados Luis Miret, Guillermo Max Petra Reca Barren, y Rizzo y Pereira González de San Luis. También resta que el fiscal Alcaraz tome declaración indagatoria contra Julio Demetrio Petra por las causas de prevaricato y el mal desempeño de funcionarios públicos en el momento en que apartó de la causa al juez Walter Bento, en la causa que se seguía contra Otirio Grineo Roque Romano, y ahora se encuentra procesado por esta situación, imputado, y fue apartado de la presidencia de la Cámara Federal. Recordemos que la Cámara Federal es la que preside también la Junta Electoral y una persona con tantos problemas, y bien lo planteaba Guillermo Carmona en la última charla en torno a los juicios que se hizo presente ahí en la Biblioteca General San Martín, es extraño que un fiscal o un juez decida sobre nuestro futuro, cuando el futuro electoral, cuando somos nosotros parte de este gobierno que lo ha creyado y ha llevado todo eso, en una decisión que Guillermo Carmona entiende como lo hable por parte de los otros dos integrantes de la Cámara, decidieron apartarlo de la presidencia, y ahora resta ver cuál es la suerte, así que eso es lo que se viene en materia de justicia federal, noviembre, diciembre, un nuevo juicio aquí en la provincia, el próximo año en San Rafael, y en noviembre también el jury en juiciamiento contra Otilio Irineo Roque Romano, y las declaraciones indagatorias de Carlos Rico y del doctor Julio.